Henry Ayala Productions presentan su programa exclusivo, el show de Henry Ayala, por un gentil encargo de Interbank, el tiempo vale más que el dinero, pollos a la brasa kikiriki, zoom.com es la manera más fácil de enviar dinero a Perú, anticuchería y parilladas Dani. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Un abrazo fraterno de parte de su amigo y servidor Henry Ayala. Estamos aquí en los estudios de TVPeruanísima.com para ofrecerles una hora completita de las mejores bachatas, merengues y por supuesto la salsa siempre presente en este programa ya durante 30 años consecutivos. Ya los invito a contactarse con nosotros mediante el correo electrónico que aparece en su televisor. Señoras y señores, el día de hoy vamos a iniciar el programa con el gran Ismael Miranda, el niño bonito de la Fania y esta canción que dice Las Esquinas. Las Esquinas son iguales en todos lados. Las Esquinas son iguales en Panamá o en Borinquen sirven para estar parados. En Panamá o en Borinquen sirven para estar parados. Las Esquinas son iguales en Panamá o en Borinquen sirven para estar parados. Las Esquinas son iguales en Panamá o en Borinquen sirven para estar parados. Las Esquinas son iguales en Panamá o en Borinquen sirven para estar parados. Las Esquinas son iguales en Panamá o en Borinquen sirven para estar parados. Oye, mira como dice esto aquí nos desacabamos Y en el tres, Luisito García. ¡Dilo Luis! 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 ¡Dilo! ¡Dilo Luis! 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 Oye como dice mi pana Omega Reino con la rosa Digital Las nubes no son de algodón No El mar no se puede tapar Las nubes no son de algodón No El mar no se puede tapar ¿Cómo que dice? Pero la esperanza me coló el gris Señor lo canta pa' mí Y dame luz para vivir Como swing La noche chocada y la dándote la vuelta La jueguita sola piensa que está suelta Me tira un maíz Pero soy el único que pica ahí Si me quieres por qué te vas Hasta que rápido la paz Vierlo hasta la fuerza Y te vuelvo Voy a poner todo en su lugar Porque en la calle no hay nada que buscar En mi calentarilla tengo marcado Los días que van sin tenerte a mi lado ¡Ay! Entonces será que tú estás ¿Cómo que dice? Próximamente Nidio Omega En la producción de Ari Yankee Mundial ¡Eh! ¡Un beso! ¡El Pulque! Nidio Omega Pero bien Oye Sácalo del aire ¡Sí! ¡El Pulque! Los Tools ¡Ay! ¡En Santiago! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!